Tú sabes que te quiero a ti, te diré por qué Tú sabes que te quiero a ti, te diré por qué Eres toda mi vida, eres lo más que quiero Y todo lo que siento, te pertenece a ti, mi amor Tú sabes que te quiero a ti, te diré por qué Tú sabes que te quiero a ti, te diré por qué Los besos de tu boca dan perfume de rosa Y dicen tantas cosas, cosas del alma al corazón Tú sabes que te quiero, sin ti mi amor me muero Todas las noches mi vida, solo contigo yo sueño Porque tú eres mi empeño y tú eres toda mi vida Tú sabes que te quiero, sin ti mi amor me muero Tú sabes que te quiero, sin ti mi amor me muero Tú sabes que te quiero, sin ti mi amor me muero Tú sabes que te quiero, sin ti mi amor me muero Me muero Me muero